Nosotros sabíamos que Junior iba a proponer, bueno, fue error de nosotros una jugada que habíamos trabajado durante la semana y virtud de ello, entonces pienso que la llave todavía aún sigue abierta y bueno, en Bogotá nosotros hacer respetar nuestra casa. Hoy fue un planteamiento del profe Gamero un poco conservador, no se vio ese Millonarios apretando alto y atacando durante todo el compromiso. Sí, como te dije, habíamos planteado un partido difícil contra un equipo que durante los 15, 20 minutos de primer tiempo siempre salen a arrollar a sus rivales y planteamos sobre eso. Lo supimos mantener, desafortunadamente pues en esa pelota quieta ellos se van arriba en el marcador, pero en virtud de ellos como lo dije y nosotros a seguir trabajando y corrigiendo. Precisamente le iba a preguntar por eso, perder un partido con un gol de pelota quieta. Sí, nos duele, nos duele porque hemos trabajado mucho sobre eso, pero este es el fútbol, el que menos se equivoca es el que gana y Junior hoy salió victorioso, pero nosotros nos vamos de pronto con esa tranquilidad de que hicimos buen partido, pero desafortunadamente nos fuimos con la derrota. Bueno, ¿tienen bastante tiempo para preparar, intentar darle la vuelta a este marcador? Sí, claro, queda más de un mes pasado y bueno, ahora enfocarnos en la liga, queda un camino largo también y mentalizado en lo que venimos haciendo, que venimos haciendo muy buen trabajo y flamando siempre en la cancha. ¿Qué le faltó a Millonarios? Finalizar la jugada, pienso que en el último tercio de cancha nos desesperamos un poco a veces y eso nos costó de pronto el partido hoy. Por último, ¿les afectó la temperatura? Muchos que no están acostumbrados a una humedad tan alta como la de hoy. La temperatura siempre es compleja, pero me parece que el equipo se comportó a la altura y afortunadamente hicimos un buen partido, pero bueno, esto es fútbol y vamos a seguir trabajando. Gracias Juan Carlos. Dale, gracias a ti.